Oh, que nerviosa! Ope, chupo, chupo! Ope, chupo, chupo! Ope, chupo, chupo! ¡Ay, salado! Ape, chupo, chupo! Ape, chupo, 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 chupo! tú soy loco ay ay, loquito ay, loquito, loquito chau, chau, chau chau, chau, chau chau chau, chau chau chao Dale así con la manito Mejor me salgo y me tiro de cabeza